Señoras y señores, ya está en Netflix, la segunda temporada de El Diablero. Nos vienen a platicar todo parte de su elenco. Ivonne Chávez nos trae invitados. Ay, claro que sí, les damos la bienvenida al Primo del Potro. Fíjense, les voy a contar, es el Primo del Potro, Michelle Dubal. Así es. Bienvenido. Love you, Primo. Son familiares. Nos acompaña también Rocío García. Bienvenida, Rocío. Y Horacio García Rojas, que también son garcias. ¿También son primos? Somos familiares, somos muchos García, ¿no? Pero no son familiares, no. En todo México hay muchos familiares. Bueno, ahora ya un poco porque trabajamos juntos y uno se hace familia grabando. Bueno, y más ahora que van a ver, esta es la segunda temporada, lo que están presentando, ya llevan tiempo trabajando juntos, ¿no? Yo soy nueva, yo soy de la primera temporada junto con Mitch. ¿Para usted es la primera? A ver, platícanos, por favor. La primera temporada nos dejó en suspenso. Y es una, yo lo defino como miedo comedia, se podría decir. Esta segunda temporada que vamos a poder ver, a partir del 31 de enero, ¿no? A partir del 31 de enero ya estamos, la temporada completa en Netflix. Es algo que en Estados Unidos se le conoce como género, es decir, como una mezcolanza entre terror, aventura y siempre viene acompañado un toque de comedia. Entonces, la segunda temporada es una extensión natural de la primera, es decir, no nos sacamos de la manga nada. Aparecen nuevos elementos como Chío, como Michelle, como José Meléndez, como El Abelden y siguen la misma aventura, es decir, los diableros siguen tratando de entender que el mundo necesita equilibrarse y cazar las energías negativas. Y al mismo tiempo nos encontramos con un nuevo demonio que es el Agüizotl, el cual tiene una relación estrecha con el universo al que ellos pertenecen y es la nueva amenaza. Exacto, ¿de qué la giran en la serie? ¿De qué lado están? ¿Del lado oscuro? ¿De qué lado? Híjoles, in between, ¿no? Pues yo, nosotros, yo estoy del lado de las mujeres empoderadas. Exacto. Eso es increíble, me encanta que exista ya esta tendencia de los nuevos contenidos que están volteándonos a ver y poniéndonos en el lugar en el que nosotros estamos desde hace mucho tiempo luchando por estar, que nos corresponde ya. Y es muy bonito como esta historia, la verdad es que el peso de las mujeres en esta nueva temporada es algo muy nuevo, en la primera estaba más cargado, había yo creo que más un universo masculino. Y en este, obviamente está equilibrado porque también el trabajo de Fátima y de Giselle, que son personajes importantísimos dentro del cast principal, pero ahora empiezan a surgir estas otras mujeres que se unen con un muchísimo poder, muchísimo power, muchísimo poder de decisión, dueñas de sí mismas, dueñas de su cuerpo, dueñas de ellas y que toman decisiones que además los hombres escuchan, atienden, se cuadran y no... Como tiene que ser y como pase la vida real, como por lo que dice la mujer, nosotros nos hablamos de la mano. Así es, en mi casa. Como en la casa de todas nosotras. Dice Michelle, oigan, pero para quienes no han visto la primera temporada, ¿quiénes son los Diableros? Pues mira, yo creo que los Diableros son un grupo de gente que existe como muy guardada, ¿sabes? Ser Diablero es como muy secreto, no se platica, pero son la gente que mantiene el equilibrio en México, en el planeta, entre los demonios. Los Ángeles ya casi no existen, llevan extintos mucho tiempo. Entonces, los demonios están ahí. Entonces, pues los Diableros vienen a agarrar ese equilibrio. Entonces, pues yo creo que también los Diableros se terminan metiendo con demonios que algunas veces son más grandes de lo que ellos creen. Gracias a Dios, ahí es donde entra mi personaje a cobrar un poco de venganza a estos Diableros que creen que pueden nada más llegar a equilibrar sin pedir permiso a nadie. Pero como dice, como dice Rocío también, yo creo que es un cast muy joven, es un cast que está muy empoderado por la mujer, hay mucho balance, hay mucha comedia, hay mucha acción. Es una serie que yo creo que es muy mexicana. Eso está padre. Y eso me enorgullece mucho. Tienen nombres incluso de dioses aztecas. Claro, los personajes principales hablan náhuatl. Digamos pues que si tenemos una serie que juega a la fantasía y a la ficción, en un país como México tendría que ir de la mano de la cosmovisión que tenemos en este país. Entonces el universo prehispánico, tanto mexica, náhuatl, totonaca, está involucrado dentro de la serie. Y impresionante. Los Diableros digamos que son entonces estos expertos en que trabajan con todo lo que las energías trabajan. Y si pensamos en nuestras culturas prehispánicas, todos ellos trabajaban con base en la energía. Es decir, había un dios para la lluvia entendiendo que la lluvia es una energía tan poderosa que es capaz de que la vida brote de la tierra. Y que se movía tanta energía también hasta oscura. O sea, que no sabíamos. Claro. Siempre es. Y se sigue moviendo. Claro, pero oye, en otra cosa. Justo es el planteamiento de la serie que el mundo es así. El mundo es blancos y negros, es yin-yan. Entonces tiene que existir un equilibrio en estas energías. ¿Y está buena la chamba de Diablero o no? O sea, es muy mal pagada. ¿Sí? Para el pobre Elvis Infante es muy mal pagada. Siempre anda bien roto el tipo. Pero siempre persiguiendo sus sueños. Siempre persiguiendo sus sueños. Eso es lo que me gusta. Sí. Son personajes muy nobles. Exacto. Creo que tienen como esa nobleza, esa búsqueda justo de la luminosidad a través de la confrontación de la sombra. Que creo que es ahí desde donde se puede llegar a una luz realmente, ¿no? El confrontarte con la sombra. Y es eso, son confrontaciones directas. Obviamente es una serie de fantasía. Entonces están ahí los demonios, los ves. Pero los demonios, todos tenemos demonios. Claro, todos, a todos en los ojos. Y si no los enfrentas, no ves la luz. Oigan, pero a ver, entonces, tenemos muy buen tiempo para ver la primera temporada de aquí el 31 y el 31 la segunda, la serie Diableros. ¿Nos acompañan un ratito nada más a presentar una información de espectáculo? Claro que sí. ¿Se quedan con nosotros? Sí. Ay, porque queremos felicitar a mi queridísima Monserrat, Monserrat Oliver, que ya está comprometida con su novia desde hace cinco años. Yaya, fíjense que ellas se conocieron pues en un evento de una empresa, de una empresa National Geographic, y ahí pues ya no se separaron. Estaban en Estados Unidos, Yaya se la, ahora sí que se la llevó a conocer algunas ciudades, y ya cinco años después, ¿qué creen? Pues ya están comprometidas, le entregaron el anillo. Entregó el anillo. Sí. ¿Pero quién a quién? Un anillo bien bonito. Pues mira, yo creo. Eso es, qué buena pregunta. Yo ya también en la noche lo vi a redes y dije, ¿quién se lo habrá dado a quién? Y yo misma después dije, necesito modernizarme. Fue Yaya Monserrat. No, pero esas preguntas ya no se hacen. Mira, el anillo la trae Yaya, entonces me imagino que Monserrat a Yaya. Ah, Monserrat se lo dio a Yaya. Entonces, mira, ahí está, felicidades. Y bueno, pues ojalá que sea una boda hermosa como la entrega del anillo. ¿Verdad? Que viven las novias. Sí, yo me las he encontrado en el súper. ¿De verdad? Sí, eso te pasa. Ay, hervinas las dos. Oigan, y vamos a hablar ahora de Yuri, porque fíjense que Yuri, ahora sí que levantó muchas sospechas, porque hace unos días la vimos con Gloria Trevi cenando y están muy, ahora sí que muy unidas. Nos platican si tienen algún proyecto laboral juntas, Yuri. Y somos amigos de su esposo y de ella y fuimos a su casa a compartir. Pringos diera yo. Oye, ¿te gustaría trabajar con ella más adelante, Yuri? Por supuesto, claro que sí, me encantaría. Miren, cuando ustedes vean a las artistas, normalmente pues siempre cuando ven artista con artista dicen, ah, están planeando un dueto. En esta vez no fui para ningún dueto, fui porque soy amiga de su esposo, soy amiga de ella, estuvimos con la familia, compartiendo, son familias que queremos muchísimo. Y esta vez no hablamos de trabajo, fíjate, no hablamos de trabajo, se los prometo. Si hubiera yo arreglado algún dueto con ella, se los digo, pero rapidito. Gracias, Eben Dorantes, y bueno, pues ahí está, no hay dueto, no hay nada, solo amistad. Y es que el esposo de Yuri es muy, ahora sí que es con la religión. Ya ves que también Gloria Trevi. Con Mónica Naranjo acaba de sacar también la de Gloria Trevi, con Yuri estaría... Estaría bueno que sea un dueto. Y Yuri tan generosa que, fíjate, una de las pocas artistas que le ha dicho a Yuri que no quiere hacer duetos es Yuridia. Imagínense que ella le dijo, no, gracias, yo no puedo. ¿Qué no sabe? ¿Se enloqueció de repente de Yuridia? Sí, un poco. Bueno, y como que ha tenido siempre algunas actitudes que muchos no lo entendemos, pero ella sí lo entenderá, entonces, bueno, pues muy respetable. A mi gusto es la mejor. Sí, canta muy bien también Yuridia. Pero bueno, pues ahí están estas notitas, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El diablo, el 31 de enero. Roberto, gracias. El 31 de enero, nos la vamos a echar en un día, no, dos, tres días hay que echarse la serie. En un día se puede. ¿Cuántos capítulos son? ¿Cuántos capítulos? La segunda van a ser seis capítulos. Si no han visto la primera, son catorce capítulos. ¡Ah, una noche! ¡Una noche! Me va a ser. Pregunta, ¿puedo ver la segunda sin ver la primera? No. Sí lleva secuencia. No, 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 no. Puedes, puedes, pero no se recomienda, chicos. Ok, échisela estos días para que el 31 de enero estemos al tiro. Nos vemos el próximo viernes, el 31 de enero, de Hablero, parte 2 en Netflix. Guys, los amamos. Eso, nos vemos, gracias. Nos vemos, gracias. Muchas gracias.